Los hordaros se sueñan con sus muertos. El culto al propio muerto siempre está adornado de ciertos caracteres esotéricos. Pero sin embargo aquí en las hordes hay una creencia muy autóctona, la gente de muerte. Félix, yo no veo hoy muy bien el garabato de la muerte. Lourdes, ¿es cierto que en estas ruinas puede estar la clave de la Atlántida? Encontramos ahora mismo en la habitación más sagrada, donde tenían lugar muy posiblemente los rituales. Y hay gente que habla incluso de culturas antiguas en relación con los extraterrestres. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. La muerte es un tema recurrente en la mitología popular. El norte de Extremadura está repleto de leyendas, de apariciones espectrales que penan en procesión para anunciar a los vivos que van a morir. Un tema sin duda apasionante y misterioso, como el santuario de Cancho Roano, del que algunos afirman que es la conexión extremeña con la Atlántida. Hoy hablaremos de apariciones mortales y de templos sagrados. No todos los vivos cuentan con la facultad de contemplar a los muertos. Según la tradición, tan solo ciertos dotados son capaces de ver a los que ya no están entre nosotros. Pero existen leyendas que van más allá. Solo los niños a quienes el sacerdote, por error, ha bautizado usando óleo de los difuntos, poseen de adultos la capacidad de ver este tipo de apariciones. Los demás cuentan las historias ancestrales, tienen que conformarse con señales que pueden hacerles sentir o intuir que la muerte está próxima. Hola, Félix. Nos encontramos investigando el tema de las apariciones mortales y de difuntos y no voy a dejar de venir aquí, a las Hurdes. Un sitio mágico en el que nos podemos encontrar en cualquier rincón con el pájaro de la muerte o con la procesión de ánimas. Un lugar con una mitología increíble, pero es que además aquí los hurdanos tienen una relación especial con la muerte, ¿verdad? Efectivamente, la relación que hay del mundo hurdano con la muerte, pues prácticamente hasta nuestros actuales días está muy presente. Y más si me antes, cuando la sociedad de las Hurdes era una sociedad sociocéntrica, centrada en sí misma, con un pensamiento preológico, primitivo, y el cual muchas veces se confunde la realidad con la afición. Y entonces se generan los realismos mágicos. Y estos realismos mágicos pues llegan a, como decía que el antropólogo francés que estuvo aquí varios años investigando honestamente en la comarca de las Hurdes, que los hurdanos se sueñan con sus muertos, o sea que viven con sus muertos. Entonces, esta gente, pues el culto al propio muerto siempre está adornado de ciertos caracteres esotéricos, paranormales, los cuales hay que encajarnos de ciertos parámetros y verlos desde un punto de vista socioantropológico, sin intentar por todos los medios que escandalicen a los propios hurdanos, que son muy sensibles, por lo mucho y malo que se ha dicho sobre ellos. Cuando llega la noche, una vieja recorre las calles, en la pregonera de la muerte, agita una campana y salmodia una oración. Además, toda esta antropología tiene mucho que ver también con la gallega, quizás. Con la antropología gallega, por supuesto, ahí además hay muchos paralelos con el terreno de Galicia, pero bueno, eso hay que remontarlo porque en el siglo XII y XIII esta comarca fue repoblada por gente de Asturias, de León, de Cantabria, lo que era el antiguo reino de León. De aquí dejaron el sustrato del habla astrullonesa, una variante, por supuesto, de la astrullonesa, con el sustrato mozárabe que había en estas alquerías, que creó una habla especial. Y en el mundo de los muertos, pues efectivamente, la famosa santa compañía gallega, pues claramente tiene su paralelo en las urdes en la proxección de las animales. Las urdes tienen un vínculo con leyendas de origen celta, es decir, sería semejante el sustrato cultural que tiene a lo que sería la santa compañía y algunas otras manifestaciones de este estilo. Esto no es otra cosa que el afán que tiene el hombre de pervivir más allá de la muerte, es decir, la muerte supone el fin de la vida, pero como humanos pretendemos perseguir algo que se extienda más allá de la propia muerte, en forma de espectros, en forma de antepasados positivos, en forma de elementos que en un momento determinado los podemos ver, que rompen esa barrera, y ese yo creo que sería el sustrato cultural que alimenta toda esta leyenda, y que está ubicada en estas regiones tan extremeñas como son las urdes. Hay muchos rituales en toda Extremadura relacionados con los muertos. ¿Aquí en las urdes son especiales? Especiales, por supuesto, lo cual nos quita que posiblemente en zonas, en otros pueblos, en otras comarcas aledañas, que anteriormente, hace ya muchos siglos, tuvieran unos rituales semejantes, pero al carecer de esta especie de sociocentrismo de la comarca urdana, pues se perdieron. En las urdes se ha conocido, por ejemplo, el hecho de poner las tijeras, que se ponían que se locaban encima del vientre del difunto, o debajo de las camas. ¿En forma de cruz? En forma de cruz. Como se utilizaban, ponían también un plato de sal encima del vientre del difunto, dicen algunos que era para que bajara la hinchazón post-mortem que hay, y después de esto, los urderos siempre a sus muertos los han recordado. Una fecha clave era la fecha de las matanzas familiares, después de la cena familiar, todos se agarraban de las manos, traban un corro, una especie de corro de muertos, y entonces recordaban, y los más pequeños, todo el mundo iba besando al patriarca que daba, como el descendiente más cercano de ese muerto, iba besando la mano. Y después se hacía el ritual típico de echar la bendición sobre el pan, y comer un trozo de pan, y ver un trago de vino, y entonces recordar en unos momentos, que forma un poco cargada de realismo mágico, a los muertos, a los que últimamente habían fallecido en la familia. A nivel de Extremadura, podría decirte que rituales vinculados con la muerte, pues habría tantos casi como poblaciones o diversas culturas conviven en nuestro territorio. La muerte forma parte de lo que en antropología se conoce como ciclo de vida, el ciclo de vida sería el nacimiento, el matrimonio, la gestación y la muerte. La muerte sería la última parte del ciclo de la vida, y lógicamente hay que llevar a cabo una serie de actos rituales, y luego podremos hablar de quién realiza esos actos rituales, para que el difunto reciba un entierro, una despedida, un rito de separación y luego de reagregación correcto, es decir, de separación del mundo del más acá, y de reagregación, es decir, de unión con los desaparecidos, con los muertos. Estoy recordando yo ahora en muchos pueblos de la zona de Badajoz, por ejemplo, no solamente se tapan los espejos, sino que toda el agua que había en casa en el momento de la defunción se tira fuera, dicen que para que el muerto no pueda haberse reflejado. Incluso en algunos lugares se cree que si hay un entierro que pase por delante de la casa donde hay un enfermo, tienen que sacar al enfermo entre todos a la calle, por muy mal que se encuentre, para que el muerto, cuando pase por delante, no se lo encuentre en la cama, porque si no se lo quiere llevar. ¿A qué crees que se debe la diferencia entre unos rituales y otros en torno a los difuntos, entre Badajoz y Cáceres, por ejemplo, entre las urdes y parte del resto de Extremadura? La diferencia creo que se basa fundamentalmente en lo que desde parámetros socioantropológicos son los mitos pastoriles, zonas de montaña, y los mitos agrarios, que son zonas de llano. Entonces hay diferencias ostensibles. Las urdes, por ejemplo, desde un punto de vista físico, es una entidad completamente rodeada de una serie de ecosistemas. Estos ecosistemas están imbuidos de una serie de formas de ver la vida, de forma a entenderla, y según se entiende, este tipo, pues el propio, lo que se llama la arqueología del paisaje, influye grandísimamente, completamente, en la mentalidad. La mentalidad, y se desarrollan los mitos, los mitos, parece ser que, según todos los estudios hechos, los mitos pastoriles son mucho más antiguos que los mitos agrarios. De hecho, los mitos pastoriles son los que, los primeros que hablan de sacrificios humanos y sacrificios animales, son los pastoriles. Los agrarios, inclusive, están ya más llenos, asperejados de agua bendita, y ya tienen moraleja, hablan de vida de santo y cosas por el estilo. Entonces hay diferencia. O sea, siempre creemos que hay, cuando en torno a los muertos, hay un sustrato mucho más antiguo, que se pierde en la noche de los tiempos, en las zonas pastoriles, mucho más antiguo que el de las zonas agraria. Ese sustrato quizás todavía perviva en algunas de esas apariciones mortales, que son aquellos seres extraños que se aparecen a testigos, que debido al susto acaban muriendo literalmente de miedo, como me contaron a mí que le ocurrió al tío Domingo en el Gasco. Pero si hay algo que realmente es estremecedor, y que además solamente he encontrado que se de aquí, en la zona de las urdes, es el mito parecido al de la Santa Compaña, la procesión de los muertos. Cuéntame qué es esa procesión. Bueno, eso, si te parece oportuno, lo comentamos cuando caigan las sombras azabaches de la noche, y entonces corren un poco el escalofrío por la columna vertebral. Las procesiones de ánimas son un mito presente con diversas variantes en el oeste español, donde reciben también las denominaciones de huestia, huéspeda, estadea, genti de muerti, o simplemente compaña. En realidad, se trata de una antigua leyenda pagana, que fue superficialmente cristianizada. Algunos de los elementos concurrentes en la historia parecen provenir de la denominada cacería salvaje, un mito de origen germánico muy difundido por toda Europa. Las leyendas lo describen como grupo fantasmal de exploradores ataviados con indumentaria de caza y acompañados de caballos y perros rastreadores que realizaban una desenfrenada persecución a través de los cielos o a lo largo de la tierra. Esta aparición era un presagio de alguna catástrofe venidera, como la muerte de aquel que había observado dicha procesión. Cuéntame, Félix, ¿qué son las procesiones de ánimas? Pues las urdes, la palabra procesión se troca o se trueca en procesión y procesiones de ánimas en la comarca de urdes pues es algo semejante a lo que en las tierras jalaicas es la Santa Compaña. O sea, una serie de ánimas, de personajes que han muerto, los cuales tienen que recorrer, van recorriendo algunas noches, algunas altidades que son los jueves, otras que son los viernes, unos que son los días nones, otros que son los días pares, pero bueno, eso ya a gusto del consumidor. Y resulta que estas ánimas van y tienen que dar tres vueltas por las calles de la aldea y nadie, nadie, nadie puede interrumpirlas ni cortarles el paso ni dirigirlas la palabra porque si interrumpen su cortejo, que van en plan serio, en plan recatados, cabizbajas y circunpestas y llevan en las manos una especie de vela que es un hueso de un difunto que arde por la punta, si alguien interfiere su marcha, pues rápidamente le dan en esos momentos un patatún, caen redondas al suelo y a la colita, a formar parte de la proyección de las ánimas. El mito, por ejemplo, más conocido en toda la vertiente atlántica es lo que podríamos llamar la Santa Compaña, que es el cortejo de difuntos, que aparece continuamente la posibilidad de encontrarte con las ánimas, las almas en pena, y esas almas en pena en determinadas circunstancias, en el caso de Galicia en el bosque, pero continuamente, ¿no? Hay una obra conocidísima de Lope de Vega, que no es literatura, que es folclore, el caballero de Olmedo, este caballero se encuentra un día con su sombra y eso es un preludio de muerte en todo el folclore, ¿no? Hay una serie de las banshi, las lavanderas nocturnas, etcétera. Hay una serie de representaciones femeninas que, si se aparecen, son un augurio de muerte y te vienen a anunciar que va a haber una muerte en tu familia, ¿no? Hay una leyenda muy conocida aquí, también tiene una semilitud con alguna gallega, que es la leyenda de la hornera. Sí, eso la cuentan en varios sitios, de hecho, yo en Núñumbral, cuando estaba allí repartiendo cucharadas pedagógicas a mis muchachos, pues resulta que contaban, allí había un antiguo, yo conocido, un horno, eso de forma de medio huevo, la antigua hornera, y entonces allí la costumbre, antiguamente era que la gente venía con el pan preparado, con su sello puesto, lo que es un sello para meterlo en el horno. Entonces cuenta que la dueña, la hornera, pues se levantó la mañana y buscando cerillas o algo para encender, y resulta que no encontraba nada, no encontraba la de candela para encender el horno. Y entonces, cuando de pronto dice que sintió, vio por las talleras de la puerta como unos resplandores de una especie de mojardoneo, como de pesadas que iban avanzando, y un ruido lejano, un eco que se iba acercando, se iba acercando, entonces asomó y no pensó, no se dio cuenta de qué era que podía ser la proyección de las ánimas, y vio a la gente que venían con unas velas, y eso en la esquina, y entonces salió y le pidió a la primera, por favor, me dé lumbre que soy la hornera del pueblo, yo tengo que poder acceder el horno, y dice, detrás vendrá quien te la dará, y así voy preguntando, a otra, detrás vendrá quien te la dará, a otra, detrás vendrá quien te la dará, hasta que llegó a la última, y le dijo, toma candela, enciende el horno, y por favor, no dejarlo en un sitio donde no se apague, y ella se metió para dentro, enciende el horno, pero sin darse cuenta, sopló, apagó la vela, y la metió en un arjón, un arjón, ahora, a los pocos días, pues resulta que, también otra mañana, pues también no tenía fuego, y se acordó de la que yo, de, oye, aquella vela era como yo, aquella señora, fue con aquella que venía, y fue a cogerla, a ver si tenía, por casualidad, milagrosamente, estaba encendida, y cuando vio que era un brazo entero. A las personas se les aparezcan, visualmente, o verbalmente, un fallecido, en la etapa de duelo, no es nada infrecuente, no es nada infrecuente, está dentro de las etapas, por ahí, del duelo, quiero decir que no es patológico. Uno está, está toda la energía, todo el alivio de la persona, está en ese ser que ha perdido. Entonces, de golpe, tiene la sugestión de que esa persona le habla, o que esa persona aparece, y te pueden asegurar que aparecen, y por eso yo digo, desaparece, porque ellos lo creen, lo creen verdaderamente, lo han vivido. Es una necesidad de despedirse, de que no haya terminado el contacto, de que no se fue del todo. Procesiones de ánimas hay aquí, en Orcajo, en otros puntos de Extremadura, incluso de España. Pero, sin embargo, aquí en Las Hurdes, hay una creencia muy autóctona, que es muy conocida, la gente de muerte. Martín, ¿qué es exactamente? La gente de muerte, la propia palabra lo dice, gente que viene anunciando la muerte, viene anunciando la muerte, y en ciertas alquerías de la comarca, pues cuentan, los antepasados, la memoria colectiva, el imaginario popular, que aparecían, en ciertas épocas, dos jinetes, hombre y mujer, caballero y dama, a los hombos de un caballo, ricamente enjaezado, pero se veía que estaban demagraos, cadavéricos, y iban avanzando. Y toda la gente le salía al paso, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y le respondió a la voz, semos gente de muerte, semos gente de muerte. Y la voz era un eco repetido continuamente, y que llegaba por el pueblo, y traspasaba las montañas. Semos gente de muerte, semos gente de muerte. Y efectivamente, no tardaba un día o dos días, en que alguien del pueblo muriera. ¿Quién es tú? La leyenda varía, en algunas ocasiones son dos jinetes, montados en dos caballos, un hombre y una mujer, y preludian la muerte. Y en alguna otra ocasión, por ejemplo, gente en Nuño Boral, afirma haber visto, que serían dos jinetes, montando un solo caballo. También un hombre y una mujer, ya en edad avanzada. Esto, como toda leyenda, tiene un sustrato real, y probablemente, tenga cierto vínculo, con lo que serían los templarios. El sello de los templarios, también ubica a dos jinetes, con una sola montura. Y si es verdad, que había una encomienda, cercana a esa zona, y posiblemente, pudiera tener, un cierto vínculo con ello. Era una señal, clarísimamente de muerte, y era una, no solamente son estas señales de muerte, las que existen en la comarca d'Urde. También existen otros sinfín de ellas, que son dignas de contar, y que tienen su entraña, o su enjundia, socioantropológica. Los mensajeros más frecuentes de la muerte, en la creencia popular europea, son los animales. Son numerosas las historias, que aseguran que perros, caballos o gatos, por sus hábitos o comportamientos, son capaces de predecir, uno de los estados, que más teme el hombre. La lista de animales es larga, pero los que más a menudo, se consideran heraldos de la muerte, son los pájaros, a través de su presencia, o tan solo con su canto. Hasta en mitos ancestrales, algunas aves, ya se relacionan con el alma, y el más allá. Y en las sociedades chamánicas, están consideradas, mensajeras de los dioses. Extremadura también tiene sus pájaros de la muerte. Feris, cuéntame que me tienes intrigadísima. ¿Qué otros signos anuncian la muerte aquí en las urbes? Pues en las urbes hay el famoso pájaro de la muerte, el cual, desde siempre, en la mayoría de las alquerías, de los núcleos habitados, se ha escuchado, por tradición oral, a los antepasados, en la memoria colectiva del pueblo, en el imaginario popular, pues se hablan de estos pájaros, que tienen diferentes nombres, la gorulla, la gallaraza, la garandulla, la parte más baja de las urbes, es el guarro. Y entonces, a veces, efectivamente, coincide este pájaro con alguno que hay dentro de la bifauna, conocida. Pero a veces, es la propia mentalidad mágica la que lo crea. La que lo crea, y te dan unas descripciones que no coinciden, anatómicamente hablando, pues con ningún pájaro, o con ningún ave, que exista dentro de la propia naturaleza hispana, o mundial. Entonces, este pájaro, de hecho, ahí se cuentan muchas anécdotas, incluso hay cantares, como aquel famoso, si vas al molino, busca bien en la madrugada, mira que al pie del molino, ya canta la gallaraza. Entonces, se le teme, se le teme, y le tiene gran miedo, porque el canto es lúgubre, es tétrico, anuncia, asusta, es un gran escalofrío, en mitad de la noche, porque probablemente siempre lo escuchaban, son aves, más o menos nocturnas, nunca cantan del día, y a veces llegan, por las noches, se posan en los tejados de las alquerías, de las aldeas, y entonces ya es una premonición clara, de muerte, que algo va a ocurrir en esa alquería. En cuanto a los animales como símbolos, pues bueno, responder que el hombre es un animal simbólico, ha sido considerado como un animal social, un animal simbólico. Víctor Tarner, que es uno de los padres de la antropología simbólica, decía que esta se trata de estudiar, ese complejo entramado que hay de símbolos, y significados que además son compartidos por un grupo humano, y dentro de ese simbolismo, tiene un papel importante el animal, es decir, siempre le hemos atribuido una serie de características buenas o positivas o negativas a determinados animales, y además serían compartidas por un grupo social, formando o conformando una cultura. Por lo tanto, los animales serían símbolos de las aspiraciones humanas, y también de los temores que tiene el hombre, es decir, por un lado es lo que queremos y por otro lado también lo que nos da miedo. Y en el caso de las aves, también había un vínculo importante con lo que sería uno de los elementos que el hombre no puede conseguir, es decir, no somos capaces de vivir más allá de la muerte, y tampoco somos capaces de volar por nosotros mismos. Tú contabas que incluso había a alguien a quien le habían predicho la muerte de su mujer que estaba enferma. Sí, efectivamente ahí, eso es una, le he vivido yo prácticamente, porque estaba yo entonces de profesor en la Comarca de Urdes, y si una persona me llegó a contar en un pueblo, como su mujer, estando bastante enferma, en la cama, una de las noches que se asomó al balcón donde la habitación donde estaba la mujer afectada, doliente, y vio bajo una bombilla pública como una gorulla, el pájaro este, parece que es una especie de rapaz nocturna, no sabemos si es el cárabo o el búho real o alguna goruja, el caso es que cuenta que empezaba completamente a emitir ese sonido lúgure, y justamente cuando se asomó él, dio un vuelo la gorulla y se posó justamente en un balcón vecino, entonces él ya se terrorizó el hombre y dijo que oyó una voz al fondo, que se oía completamente como retumbando en la aldea, que decía, fulano, esta noche se te muere la mujer, esta noche se te muere la mujer, esta noche se te muere la mujer, y entonces pues él cerró el balcón por completo, y efectivamente aquella noche murió su mujer. Félix, no solamente hay signos de mala fortuna, también hay algunos de buena fortuna, que además aquí en las hurdes tienen un nombre bastante característico. Sí, bueno, entre los signos de las premoniciones más o menos de cosas malignas, las muertes, se encuentran los calabernarios, los calabernarios, nombre rarísimo, puede ver que tenga que ver con algo calavera, calabernario, es cuando alguien se topa, se encuentran sin querer con algo negro, algo negro y que a la vez sea algo sombrío, lo mismo puede ser el típico gato negro, tan típico en las leyendas urbanas y rurales, y o puede ser un ave negra, o puede ser una mariposa negra, entonces, ojo, es señal de que posiblemente va a pasar una desgracia, quizás con la muerte de algún pariente cercano. Sin duda alguna, toda esta perdurabilidad viene dada por la creencia, siempre desde el punto de vista de la incultura, de la población, que hay que tenerlo muy presente, de que lo negro representa al mal, y que como tal, todo lo que es derivado de ahí, pues son animales cercanos al príncipe de las tinieblas, hablamos por ejemplo de la gallina negra, hablamos por ejemplo del pato negro, el mismísimo murciélago. Lo contrario son los especiarios, los especiarios es cuando aparece un objeto que tiene un aure, una aureola completamente blanca, brillante, la mariposa blanca, el gato blanco, el ave blanca, entonces eso ya implica que ahí va a haber una preemolición de algo bueno, de algo positivo, las energías positivas van a aparecer de la vuelta a la esquina, entonces eso es muy característico aquí en la comarca de la Jurde, y después también hay otros señales, a veces hay una en el cielo, hay una constelación que ellos llaman el garabato de la muerte, el garabato de la muerte parece una constelación de 4 o 5 estrellas, que a veces de acuerdo con ciertas condiciones climáticas parece ser, se ponen de un color rojizo, óxido, de orín, y entonces esto para ellos, lo que indica claramente, es que cuando aparece el garabato de la muerte, también hablan según es donde esté orientado, de un lado de otro, porque según la parte que esté orientado, puede afectar a un barrio del pueblo o a otro barrio, pero es señal de que si hay alguien hay malo en eso, entonces ya se puede despedir por completo, no es salvación posible. Todas estas leyendas y todos estos, este mito, este folclore del que estamos hablando, tienen una conexión con las zonas geográficas en las que se dan, y todas estas zonas geográficas se caracterizan sobre todo por el aislamiento, Las Gurdes ha sido un lugar tradicionalmente, digamos, aislado. Perviven porque, lógicamente, están mucho más apegados al ámbito rural, están mucho más apegados a la naturaleza del entorno, y han conseguido que podamos disfrutar hoy día de una tradición que no está tan contaminada por otros efectos, por otras tradiciones foráneas, por ejemplo, el Halloween, que ya sería una derivación, digamos, muy americanizada de este mismo tipo de leyendas. Es curioso que en algunos estudios recientes se dice que la Santa Compaña, en el caso de Galicia, ha dejado de verse tanto desde que ha llegado la luz eléctrica y muchos de esos antiguos caminos se han convertido en carreteras asfaltadas, ¿no? La llegada de ese mundo tecnologizado que es el nuestro tiene muchísimas ventajas, pero también tiene otras, y es que, en cierta medida, está matando un poco la previvencia de ese folclore, de esa tradición, de ese mito, de esas leyendas. Geri, yo no veo hoy muy bien el garabato de la muerte, pero ¿tú crees que si nos quedamos aquí un rato veremos pasar a la procesión de los muertos? La procesión de los muertos puede aparecer en el momento más inesperado, más inesperado, en el momento que haya ánimas que tienen que penar, entonces empezarán con sus huesos, que no son velas, son huesos que llevan en la mano, encendidos, y pueden aparecer por cualquier camino y dirigirse hacia la aldea o hacia el pueblo, donde tengan que hacer, por si alguien sale a ese encuentro y le caerá la maldición, y también tiene los días con tal, por supuesto. Ahora, de eso habría que hablar mucho más tarde. No, de eso habría que hablar mucho más tarde. Lourdes, ¿es cierto que en estas ruinas puede estar la clave de la Atlántida? Nos encontramos ahora mismo en la habitación más sagrada, donde tenían lugar, muy posiblemente, los rituales, y hay gente que habla incluso de culturas antiguas en relación con los extraterrestres. Ciertamente, esas genealogías que acabas de exponer, solo se parecen mucho a cuentos de niños, porque además de que solo hacéis mención de un solo diluvio, aunque fue precedido por otros muchos, ignoráis que la mejor y más perfecta raza de hombres ha existido en vuestro país, y que de un solo germen de esta raza, que escapó a la destrucción, es a lo que debe vuestra ciudad su origen. Vosotros lo ignoráis, porque los que sobrevivieron, murieron durante muchas generaciones, sin dejar nada por escrito. En efecto, en otro tiempo, mi querido Solón, antes de esta gran destrucción mediante las aguas, esta misma ciudad que vemos hoy día, sobresalía en las cosas de la guerra, y superaba en todo por la sabiduría de sus leyes, y a ellas se atribuyen las acciones más grandes y las mejores instituciones de todos los pueblos de la tierra. Platón Lourdes, nos encontramos aquí, en el Centro de Interpretación de Cancho Roano, porque queremos que nos hables de este lugar mágico. Hay investigaciones que relacionan Extremadura con la Atlántida, y el centro de todo está aquí, en el Santuario Tartésico de Cancho Roano. Pero exactamente, cuéntame, ¿qué es la Atlántida? La Atlántida es una historia que cuenta por primera vez el filósofo griego Platón. Dice Platón que Solón, que era un próspero comerciante griego que había viajado a Egipto, escuchó allí la historia de una isla que estaba más allá de las columnas de Hércules y que había tenido un abrupto final. Aquí, en medio de nuestro vasto océano, está la Atlántida, nuestro poderoso imperio. Al parecer, cuando los dioses repartieron la tierra, a Poseidón, en el reparto, le tocó esta isla. Y él allí conoce a una chica, Clio, que vive en el centro justo de esa isla, una zona muy fértil, junto con sus padres. Y Poseidón deseó a Clio y cuando se queda sola, se une a ella. Sabedor de que había actuado de manera corrupta, intenta tapar esa verdad construyendo anillos concéntricos de agua y tierra para que la descendencia que había tenido con Clio no pudiera salir de allí. Concibieron a cinco generaciones de hombres y que a Atlas, el primogénito, le otorga la supremacía del poder de esa isla. Atlas, nombre que da tanto a la isla como al océano en el que estaría situada. Forman un ejército, el más terrible, el más grande que se hubiera conocido, y que es Atenas quien logra parar este ejército. Por cierto, la gran incongruencia histórica de este relato porque dice Platón que la Atlántida estaría situada en la historia hace aproximadamente unos 12.000 años y sin embargo Atenas es posterior. Pero bueno, aún así, lo que dice Platón es que Atenas consigue lograr a este fabuloso ejército y que después de esa batalla se produce un terremoto y un diluvio terribles que hacen que en un día y una noche esa isla desaparezca y se hunda en el mar. Ahí es como surge el mito de la Atlántida que ha llegado hasta nuestros días. Lourdes, ¿y qué es Cancho Roano? Cancho Roano es un santuario tartésico datado aproximadamente alrededor del siglo VI a.C. posiblemente el mejor conservado de la península ibérica y su valor no solo radica en ese estado de conservación tan bueno sino también en el ajuar tan importante que se halló dentro. Hablamos de joyería, orofebrería ecuestre, también de cerámica griega y muchos elementos que hablan de la riqueza que tenía este lugar. Y también su final fue de leyenda pero si quieres lo contamos y hablamos de ello allí en las ruinas. Perfecto. Lourdes, ¿es cierto que en estas ruinas puede estar la clave de la Atlántida? Eso dice un documental que se estrenó en 2011, una producción de National Geographic, Finding Atlantis, donde defendían que la Atlántida pudo estar ubicada en las marismas de Huelva, en la zona de Doñana y al parecer según ellos la clave de toda la historia se encontraba aquí, en el santuario tartésico de Cancho Roano. Ellos decían que existen sobre todo dos elementos que le hacían pensar o defender esta hipótesis. Uno sería un símbolo egipcio de gran antigüedad que aparece en uno de los altares más sagrados de Cancho Roano y otro una losa que cierra el conjunto, está en la entrada de Cancho Roano y que representa un guerrero junto con un escudo, un escudo formado por una serie de círculos concéntricos que ellos dicen que sería el recuerdo de esa Atlántida y que Cancho Roano habría sido construido por los supervivientes de la isla desaparecida. Bueno, Cancho Roano es un santuario tartésico, de época tartésica, que fue el primero que se descubrió en la península ibérica por eso tuvo esa relevancia tan importante, sobre todo porque se conservaba estupendamente. Esto ha dado pie a que algunos aficionados a la arqueología lo hayan identificado con todo tipo de rituales, incluso se siguen haciendo rituales en el yacimiento de gente externa. Y quizás lo que más importancia tuvo en su momento hace dos años fue cuando un profesor de la Universidad de Jalbo identificó Cancho Roano con la Atlántida a través de unas fotografías que se daban en la zona de Doñana y esto generó una polémica que está bien. Nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que todo el mundo tiene derecho a la imaginación y está bien, todo el mundo puede disfrutar de ella, pero también está por otra parte la parte investigadora, donde no tiene ningún sentido que un mito se traslade a una zona como Cancho Roano que no tiene absolutamente nada que ver ni en el tiempo, ni en la cronología, ni en el espacio. Nosotros en Cancho Roano, ¿qué es lo que encontramos? En Cancho Roano encontramos una gran cantidad de vasijas, una gran cantidad de ornamentación, de restos, de la cultura finicia y de la cultura griega. Está claro que aquí los griegos no vinieron, pero evidentemente vinieron ahí a Huelva, vinieron ahí a Huelva y de Huelva a nuestra zona, pues se tuvo que llegar a esa influencia y entonces sería una extensión de Tartessos. Entonces, ¿que en Extremadura se hable de la Atlántida? No, se podía hablar de la cultura tartésica y si a la Atlántida se identifica con Tartessos, evidentemente estaríamos dentro de esa gran Atlántida que hablaban los pueblos griegos, que hablaban las leyendas o los mitos griegos. Lourdes, la teoría de la Atlántida es la que ha corrido como la pólvora, pero realmente, ¿qué piensan los expertos? Expertos como, por ejemplo, Sebastián Celestino, del CSIC, que ha trabajado mucho aquí, con quien pude hablar cuando se popularizó esta teoría, comenta que estas losas de Guerrero aparecen en distintos yacimientos y puntos de la península ibérica y otros lugares son muy abundantes, en todas aparece ese guerrero y en muchas de ellas esos círculos concéntricos que no serían el recuerdo de la Atlántida, sino el escudo de esos soldados. Los escudos estaban hechos de cuero y de madera y por ese motivo no han llegado a nuestros días. En todo caso, aunque la Atlántida no fuera el motivo que obligó a la construcción de este santuario o que no fuera fruto de los supervivientes de esa isla desaparecida, aquí ocurrió un hecho trágico digno de ser narrado. Estoy deseando que me lo cuentes. A finales de la década de los 70, un labrador de la localidad pacense de Zalamea de la Serena, Jeromo Bueno, comenzó la construcción de una alberca para poder regar su finca, denominada Cancho Roano. Pero al iniciar la excavación, empezaron a aparecer restos de grandes construcciones de piedra junto a enormes cantidades de cenizas y objetos antiguos. Unos días después, José Antonio Hidalgo, el maestro de una localidad vecina que paseaba por las inmediaciones, se sorprendió al ver la importancia de todo lo que estaba quedando al descubierto e informó a las autoridades. El agricultor pacense había realizado, por casualidad, uno de los descubrimientos más espectaculares de la arqueología española de los últimos tiempos, un edificio de la edad del hierro que había sido quemado, ocultado y abandonado con numerosos objetos en su interior. Al parecer, los propios sacerdotes de Cancho Roano sepultaron, enterraron y destruyeron este santuario. Y lo hicieron, pues se barajan varias hipótesis, pero una de las principales que se manejan es por el miedo a una invasión del norte que profanara este santuario tan importante para ellos. ¿Qué hicieron? Pues, al parecer, una gran hecatombe. Comieron hasta saciarse de todo tipo de animales que tenían en el santuario, echaron los restos al foso que rodea la edificación, excepto los caballos. Al parecer, los caballos eran un elemento sagrado de este santuario, por eso habrían cortado sus cabezas y las habrían enterrado aparte, no habrían ido a parar a ese foso. Y después de bailar, de danzar, de comer, como decíamos, hasta saciarse, habrían echado abajo el techo de la edificación, puesto una capa de jara, de tierra y prendido fuego para que se conservara, como nos ha llegado hasta nuestros días, sin ningún tipo de profanación. Y ellos también sacrificarse en aras a que no fuera profanado por esa posible invasión. Bueno, cachorranos hacían como santuario que es de esa época, claro, se nos escapan muchísimos rituales que se realizaban, pero el que mejor ha quedado plasmado es el último, por el que deciden cerrar el yacimiento, sellarlo completamente y dejar todos los elementos que tenía en el interior. Es un ritual que consistió en una gran afluencia de gente donde se hacía un sacrificio de animales, que se tiraban, los animales se tiraban una vez sacrificados los huesos al foso y luego aparecieron en ese mismo foso platos, vasos, con los que se hacían toda la ceremonia de un gran banquete que se realizó en el último momento. Luego se cerró todo el yacimiento y se selló con arcilla para que pasara desapercibida. Los edificios tartéxicos ocultos bajo túmulos, todos ellos, llega un momento en el que se abandonan y se amortizan, dejando todo el material que había en aquel momento dentro, lo que hoy en día no documentamos durante las excavaciones. La razón por la que estos edificios se amortizan y se ocultan no está del todo clara. Parece que son edificios que están vinculados con una actividad cultural y que sus moradores deciden dejar, se llevan los elementos sacros, lógicamente, pero dejan las ofrendas que le hacen al Dios in situ. Se han barajado varias hipótesis acerca de por qué la gente abandona este tipo de construcciones, porque además se abandonan todas al mismo tiempo. y la hipótesis que más prevalece es aquella que define que son los pueblos del norte que comienzan a expandirse hacia el Valle del Tajo y del Guadiana los que obligan a las poblaciones que residen en este territorio a movilizarse y abandonar sus núcleos. Algo parecido ocurrió también en el castrejón de Capote, me estoy acordando, pero volviendo a la Atlántida, esta idea que han lanzado ahora no es nueva ni mucho menos, ¿verdad? No, aquí en Extremadura hay investigadores que llevan mucho tiempo abordando esta teoría y uno de los más destacados es Mario Rosso de Luna, que ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya apuntó a que los extremeños, él decía que podíamos ser atlantes. ¿Y qué pruebas daba él? Bueno, pues Rosso de Luna hizo investigación tanto de campo a través de trabajo arqueológico como investigando lo que él llamaba el fósil de la tradición, investigando en leyendas y de distintas culturas pues para encontrar esas pruebas que necesitaba para apoyar su teoría. Mario Rosso de Luna es un personaje que en Extremadura ya va siendo conocido en su pueblo, Logrosán, se educa en la ciencia y en el derecho que eso ahora está muy de moda. Pero no se conformó con ser científico sino que él pensaba que la realidad es mucho más amplia. Es un hombre que escribió un artículo que se lo publicaron en Inglaterra que es Atlantes extremeños porque estudió sobre todo en la zona que va de Cañamero, Logrosán, Trujillo, Miajadas pues estudió y encontró una serie de restos pre-romanos que podrían dar lugar a entender que la Atlántida tiene unas huellas evidentes en lo que es el oeste de la península ibérica y él dice claramente que podría estar en esta zona los restos de la antigua Atlántida y más, él no lo dice porque no se había descubierto pero ahora se está diciendo que el ejemplo más conocido real de la Atlántida sería Cancho Roano que también está en Extremadura como sabéis en Zalamea de la Serena. Lourdes, recientemente ha aparecido en Extremadura un nuevo yacimiento tartésico el del Turuñuelo. ¿Es posible que sea otro santuario como el de Cancho Roano? Es también un yacimiento tartésico pero los expertos piensan que habría funcionado más bien como palacete porque no tiene tantos altares, tantos lugares de sacrificio como tiene Cancho Roano aunque sí que posee un altar con forma de piel de toro donde habrían tenido lugar pues esos sacrificios. El yacimiento del Turuñuelo es un túmulo tartésico que se localiza en Las Vegas del Guadiana que presenta una estructura muy similar a los edificios de Cancho Roano y La Mata. A diferencia de estos dos presenta unas dimensiones mucho mayores alcanza la hectárea de extensión y tiene el tamaño multiplicado por tres de Cancho Roano lo que quiere decir que se trata de un edificio de grandes magnitudes. Asimismo el estado de conservación que presenta este edificio es espectacular por lo que consideramos que va a ser un referente para el estudio de la cultura tartésica en el valle del medio del Guadiana es decir en las tierras del interior. Pues bueno entre los elementos que conserva pues alzados de muros de más de tres metros de altura el mobiliario prácticamente intacto tenemos un banco corrido de varios metros una bañera una pileta de agua y unos restos materiales bastante excepcionales entre los que destacan bueno pues la gran cantidad de platos de cerámica copas de imitación griega cerámica ática y los bronces. Encontramos ahora mismo en la habitación más sagrada del templo de Cancho Roano donde tenían lugar muy posiblemente los rituales quizá este muro esta parte de muro de aquí funcionaba como lugar en el que se depositaban las ofrendas una vez que se había realizado el sacrificio en este sitio en este símbolo sagrado además el ritual parece ser que se realizaba en época de solsticio de verano a comienzos de verano un montón de peregrinos venidos de distintos lugares se acercaban hasta aquí para poder participar de esos ritos en honor a una diosa que además se pensaba que era una diosa una deidad femenina y como digo pues posiblemente aquí tuviera lugar el sacrificio del animal y su sangre habría ido a parar hasta ese orificio que aparece en la parte final donde se recogía esa sangre que iba a parar pues a los cuencos de las ofrendas. Entonces este altar que pudo estar consagrado a Astarte es el que algunos dicen que es un símbolo egipcio y que está relacionado con la Atlántida. Sí, es este símbolo justo pero bueno los expertos hoy día la teoría que manejan sobre todo es que Tartessos pudiera haber inspirado la leyenda de la Atlántida porque tienen muchos puntos y muchas conexiones en común. Lourdes relacionar Tartessos con la Atlántida es arriesgado pero hay gente que aún va más allá ¿verdad? Sí, hay gente que habla incluso de culturas antiguas en relación con los extraterrestres. Algunas leyendas sobre la Atlántida aseguran que sus habitantes poseían una tecnología superior a la de los contemporáneos de su época. Su ubicación les permitía el acceso a culturas tan dispares como la egipcia y la maya y eran experimentados viajeros dominando con sus barcos todos los mares y océanos del planeta. La similitud entre estructuras arquitectónicas como las pirámides mayas y egipcias o el parecido fonético de algunas palabras en culturas separadas por miles de kilómetros de distancia se deben según los partidarios de la existencia de dicha isla o continente a la influencia que los Atlantes que con su avanzada tecnología marcaron avances en varias civilizaciones. También existen otras teorías que atribuyen el conocimiento de los Atlantes a la ayuda de civilizaciones extraterrestres. Lourdes, ¿es posible que el neso de unión entre los extraterrestres y las Atlántidas sea que los dos se consideran fuente de conocimiento? Pues sí, ya sabes que cuando hablamos de civilizaciones antiguas, ancestrales, que poseen amplios conocimientos en materias como por ejemplo la astronomía o las matemáticas, hay quien tiende a atribuir ese conocimiento a seres extraterrestres, que sus dioses serían extraterrestres y son los que le habrían enseñado a estos pueblos, a estas civilizaciones, esos conocimientos. Pero bueno, yo creo que es una teoría muy arriesgada que no apuesta por la infinita capacidad humana y sobre todo que estamos hablando de un mito que ni siquiera sabemos si es real, no sabemos si la Atlántida es real, así que es todavía más aventurado hablar de algo así. Hablando de mitos, ¿qué más mitos rodean a la Atlántida? Pues hay uno muy curioso, Israel, en relación a la conquista de América. Se utilizó la Atlántida como un elemento para aclarar o pedir que España tuviera supremacía con respecto al resto de potencias para quedarse con esas tierras del Nuevo Mundo. Y surge el mito porque la Atlántida no solo se relaciona con puntos de España como Huelva o Extremadura. Tenemos también, por ejemplo, una leyenda muy curiosa en Galicia, en el pueblo de Noya, donde dice la leyenda que allí encayó el arca de Noé después del diluvio y que allí se estableció y que además se quedaron algunos descendientes suyos como por ejemplo su nieto Túbal. Dice que Túbal se estableció allí, formó una estirpe, también se extendería al país vasco, habría sido él quien habría enseñado el euskera a los vascos y dicen que Túbal formó una estirpe la primera de la península ibérica y en la Edad Media pues extienden esa estirpe hasta los reyes católicos. Por lo tanto, cronistas como por ejemplo Bartolomé de las Casas o López de Gomara dicen que tenemos España supremacía para esa conquista de América porque los reyes católicos son descendientes directos de Túbal que procede y se relaciona con el mito de la Atlántida y que aquellas nuevas tierras serían también parte de la Atlántida por lenguas como por ejemplo el Nahual, una lengua indígena que ellos dicen que es muy parecida a la euskera y que por tanto eso nos pertenece porque también es Atlante como a nosotros. Ese es el argumento que utilizan. ¿Qué es una leyenda? ¿Qué es un cuento? ¿Qué son supersticiones? ¿Qué es la historia? Si aquí en España no se ponen de acuerdo los historiadores con lo que ocurrió hace 60, 70, 80 años ¿cómo podemos decir o ir más allá? Entonces en ese sentido Rosso de Luna entiende que todas las leyendas todos los mitos son como fósiles igual que tú coges un fósil de cuando las villuercas estaban en el fondo del mar y ahora están en lo alto de las montañas esos fósiles él cree que una leyenda un mito siempre había un origen real hubo alguna historia algo que ocurrió Bueno la Atlántida es un mito es una leyenda que se crea en el mundo antiguo por el mundo griego por la cultura griega y que hace referencia a una isla muy grande que había más allá de las columnas de Hércules realmente esa leyenda esa fábula que se crean los griegos para explicar los mundos desconocidos o mundos ya perdidos pues realmente cuando los griegos y los fenicios viajan hacia el occidente y se encuentran con la cultura de Tartessos en algún momento pues se imaginan que podía ser la famosa Atlántida que hablaban la leyenda y los cuentos viejos pero realmente son dos cosas totalmente diferentes una cosa es la cultura tartésica y otra cosa es ese mito de la Atlántida que hay que algunos autores lo llegan a unificar vale pero realmente no es así son dos temas totalmente diferentes es curioso porque al final si quieres puedes unirlo todo bueno Lourdes muchísimas gracias por habernos ayudado a descubrir las conexiones que todavía existen entre la Atlántida y Cancho Ruano estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura si les han atrapado nosotros seguiremos tras el mito y Cancho Ruano y Cancho Ruano